Bueno, primero de todo muchísimas gracias por tenerme aquí en Puro Motor. Sí, de vuelta en Costa Rica. Realmente fue una transición muy difícil para mí irme a Estados Unidos, especialmente dejando toda mi familia aquí, teniendo un hermanito de tres años y un hermanito de trece. Fue una difícil experiencia para mí. Me fui completamente solo allá a Estados Unidos. En ese momento tuve una gran oportunidad con un equipo allá en Estados Unidos que más o menos me hizo que la carrera explotara. Gracias a ellos, que siempre voy a estar agradecidos con Anza Motorsports y Patrick Madsen y Alain Nadal, que me dieron la oportunidad de manejar el Lamborghini por primera vez el año pasado en agosto en Virginia. Desde esa carrera, como mi carrera deportiva realmente explotó, teniendo muy buenos resultados allá en Estados Unidos con muy poca práctica y un budget muy tallado con el equipo. Así que no practicábamos, teníamos las llantas que nos da el oficial, no teníamos práctica con llantas nuevas, no teníamos práctica con brake pads nuevos. Hicimos muy buenos papeles. Así que fue un gigante paso para mi carrera deportiva el año pasado. Y finales del año pasado, Wayne Taylor Racing, uno de los equipos más grandes y poderosos de Estados Unidos, después de muchos años siguiéndolos, me llamaron y me dijeron que si por favor puede ir a Seabring International Raceway, que queda más o menos a tres horas de donde yo vivía, a tener una entrevista con ellos. Gracias a Dios la entrevista salió súper bien. Ellos les gustó mucho mi actitud de ser amigable con todos. Los ayudé en ese día, estaban probando el Lamborghini con otra persona. Les di unos trucos que aprendí yo en el Lamborghini mío. Bajaron el tiempo, entonces estaban muy emocionados con eso. Les gustó la actitud positiva que tengo yo y desde ahí comenzamos a hablar. Más o menos un mes y medio después de estar mandando emails back and forth, ellos necesitaban una cantidad muy alta de dinero que yo les dije desde el principio que yo no tenía ningún dinero, que no tenía presupuesto. Entonces se atrasaron un poco las comunicaciones con ellos porque obviamente, como te digo, ellos querían presupuesto. Yo les dije desde el principio que no teníamos. Así que más o menos dos meses y medio después de la primera reunión con Wayne Taylor Racing, confirmamos mi participación en la Lamborghini Super Trofeo 2021 y el Campeonato del Mundo en Italia al final del año. Esto fue compromiso de tener que compartir el carro con otro profesional que también muy buen piloto. Después de las pruebas en Texas, me quedé muy impresionado con él porque obviamente cuando uno no conoce el piloto y dice tengo que compartir el carro, nunca está seguro que si va a ser igual de rápido que vos, va a ser bueno, va a ser agresivo, va a chocar el carro. Se llama Kyle Marcelli, realmente fue un muy buen piloto. Fuimos muy parejos unos tiempos. Él conoce muy bien Cota, Circuit of the Americas en Texas. Entonces él tenía bastante recorrido en esa pista y llegamos y fuimos los Marraptuos en el testing. Estaba el campeón del año pasado, Madison Snow, y le ganamos en tiempo. Obviamente es práctica, pueden no tener llantas nuevas, pueden tener llantas nuevas, no sabemos nada. Pero realmente fue un test muy bueno y sí, desde ahí he tenido muchas llamadas de teléfono de otros equipos en Estados Unidos también, en Dominicana, en Guatemala y hasta aquí en Costa Rica. Así que muy agradecido con todas las oportunidades que se están viniendo para este 2021 y para el futuro. Volver a Costa Rica por mi familia fue muy fácil. Mi familia es todo para mí. Somos muy unidos y realmente mi papá, mi mamá y mis hermanos y mi hermana somos super unidos. En este momento tenemos Advanced Karting de Costa Rica, que si nosotros quedamos campeones el último año que yo estuve aquí en todas las categorías. El equipo ya era digamos que 60-40, 60 en mi papá, 40 mío. Yo hacía un poco la parte de los motores, mi papá se enfocaba un poco en los chasis y yo hacía el driver development de los pilotos con coaching y etcétera. Pero en este momento tenemos a pilotos muy buenos. Mi papá quedó campeón de la SSK, de la Stars con un nuevo piloto y en la BLR Junior también quedamos campeones. Entonces estoy muy emocionado de poder venir yo y hacer un poco al revés del año pasado, que era 60-40 mi papá, ahora va a ser más como 70-30 mío. Tengo varias ideas de Estados Unidos, un poco mejor comunicación con los mecánicos, darles un poco de experiencia de lo que yo he aprendido, tener un poco más de calma en el equipo y poder hacer el equipo un poco más grande. Como pueden ver esto en nuestro taller, tenemos que hacerlo un poco más grande porque ya tenemos más o menos siete gocanches en el equipo y ya no cabemos. Así que vamos a tratar de hacerlo más grande, hacerlo un poco más profesional, tratar de tener entre 7 y 10 pilotos en el equipo y tratar de no solo ayudarlos a hacer más rápido, sino ayudarlos a hacer mejores pilotos con coaching de mi parte y de Felipe Vargas, que también nos está ayudando mucho en el equipo con el coaching de pilotos. Así que ese es uno de los programas número uno que yo quiero hacer aquí, es enfocarme en hacer el equipo lo más grande posible. También ya me confirmaron 10 carreras afuera del país para coaching de go-karts. Son seis en Dominicana, cuatro en California y obviamente todas las carreras de go-karts que yo correría, que sería en Las Vegas, Rock the Real, Super Nuts en Las Vegas. También voy a correr en Indianápolis, se llama los Summer Nuts. Entonces tengo unas cuatro o cinco carreras más este año yo que compito en go-karts, así que también voy a competir aquí en Costa Rica en la nueva categoría velera. Aquí atrás pueden ver el go-kart mío, que lo estamos terminando mi papá y yo. Y no, soy súper emocionado, realmente agradecido porque todo el esfuerzo que mi papá y yo hemos hecho desde el 2003, que fue mi primera vez en un go-kart, son casi 20 años ya en esto, ¿verdad? Tengo 25 años y comencé a correr go-karts a los seis y nunca hemos visto para atrás, ¿verdad? Hemos ganado un montón de campeonatos aquí en Estados Unidos, segundo en el mundo varias veces con mi papá, campeón del mundo en Las Vegas. Entonces realmente solo agradecido con todos, con todos los que me han apoyado aquí en Costa Rica, me han dado un apoyo impresionante. Desde el 2016 cuando comenzó el ZCC y yo cubriendo Mitsubishi, que viviendo en Estados Unidos 15 años, volviendo aquí, de la primera fecha tenía fans que me apoyaban, que me daban amor, que me daban cariño y realmente toda la ZCC de 2016, 2017, 2018, realmente cuando la ZCC fue lo mero, de Costa Rica, el apoyo de fans aquí ha sido increíble y yo realmente estoy súper agradecido y por eso trato de representar a Costa Rica en mis redes sociales, en cada carrera que hago en Estados Unidos, siempre es abrir a Costa Rica, vamos con todo Costa Rica porque realmente podemos hacer mucho más que solo jugar fútbol y creo que lo hemos comprobado no solo con el deporte de motores, sino las mujeres jugando fútbol, los corredores, los de taekwondo, los de UFC. Tenemos muchas, muchos deportistas en muy alto nivel de todo lado del mundo y realmente estoy orgulloso de poder representar la bandera.